Yo no acuesto por algo pequeño cuando tengo un sueño que me vuelve loca No sabe mi boca quedarse en sonrisa, prefiero la risa que me llena más Entre un paso, su huella y un mundo, y en cada segundo un universo entero Y sé que yo quiero sentirlo cercano, guardarlo en mi mano y no soltarlo más Me juego todo, en cada momento, quiero llegar al final Me juego todo, no importa si pierdo, siempre vivir es ganar Me juego todo, en cada momento, quiero llegar al final Me juego todo, no importa si pierdo, siempre vivir es ganar Yo no elijo el camino del medio, yo le pongo asedio a todos los gigantes Voy siempre adelante, contra lo imposible, y no me conformo con menos de más Me juego todo, en cada momento, quiero llegar al final Me juego todo, no importa si pierdo, siempre vivir es ganar Me juego todo, el riesgo me gusta, vivo, ahora y aquí Me juego todo, sin prisa, sin dudas, gano, la suerte es así Me juego todo, en cada momento, quiero llegar al final Me juego todo, no importa si pierdo, siempre vivir es ganar Me juego todo, no importa si pierdo, siempre vivir es ganar Me juego todo, no importa si pierdo, siempre vivir es ganar Me juego todo, no importa si pierdo, siempre vivir es ganar Me juego todo, no importa si pierdo, siempre vivir es ganar Me juego todo, no importa si pierdo, siempre vivir es ganar Me juego todo, no importa si pierdo, siempre vivir es ganar Me juego todo, no importa si pierdo, siempre vivir es ganar Me juego todo, no importa si pierdo, siempre vivir es ganar Me juego todo, no importa si pierdo, siempre vivir es ganar